...que se presentaba promociones de la lucha libre, donde se promovía la lucha libre por tradición. Y creo que todos los laguneros adicionados a la lucha libre es el lugar exacto para promover la lucha libre. Entonces, no está equivocado, señor. Yo sé que va a ser un éxito, como lo que mencionaba usted. Claro que sí. Es más, se va a quedar gente a muerte. Entonces, vamos a ampliar, ¿por qué no promete mejor? Esa sería otra vez. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mutualmente ya se compromete en el meet and greet y en otra vez.